Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Gracias a ti. Gracias por estar siempre conmigo, sin importar el tiempo. Gracias por ser tú mi inspiración en todo momento. Gracias a ti por apoyarme y levantarme en cada tropiezo. Y por secarme las lágrimas cuando estoy sufriendo por dentro. Gracias por darme la fortaleza y el valor para levantarme con más fuerza en cada caída y tropiezo. Gracias por ser tú parte de mi vida y estar conmigo en todo momento. Gracias Dios mío. Gracias mis amigos. Gracias mi familia. Gracias mis padres y mis hijos. Tu amiga y servidora Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. Gracias. 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 Gracias.